Hola a todos, bueno en este vídeo os voy a hablar de todas las prebases y bases iluminadoras que tengo, iluminadores líquidos para pues haceros como una vista general de los productos que yo tengo y hablaros un poquito de cada uno de ellos de si me gustan, no me gustan y como me funcionan y como los uso en primer lugar os voy a hablar de la prebase verde de Make Up For Ever, la HD es el tono 1 y me encanta, tiene una textura muy densa y eso me gusta mucho ya que cubre mucho pero no acartona deja la piel muy jugosita, muy hidratada y es una de mis prebases correctoras yo le doy una prebase correctora ya que tiene color y es verde, es para las rojeces y me gusta mucho sobre todo cuando mi piel está muy reactiva con el tema de la rosácea y para mi esta prebase tiene un 10, aunque es verdad que corrige cuando estás como sonrojado cuando tienes la piel muy de eso, pero si tienes algún granito o algo así más rojo yo os aconsejo el corrector verde de Criolan, ese es mi favorito de los Supra Colors en segundo lugar os voy a hablar de estas dos prebases, son las de Sephora la primera es la normal, tiene este aplicador y bueno con una gotita nos da para todo el rostro esa es su textura, es una textura muy 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 suave pero está cargada de siliconas ¿vale? a mi esas cosas sinceramente me dan igual porque son cosas que no uso yo por lo menos ¿vale? no lo uso el día a día ni de broma vamos tampoco veo necesario que el maquillaje te tenga que aguantar tanto no sé, los maquillajes de hoy en día pues son cada vez mejores y cada vez tienen una duración superior entonces pues no lo veo necesario pero para un evento, una boda o algo que tengas que asegurarte que tu maquillaje no se va a mover es una buena opción esa prueba es lo que te hace es alisar deja un tacto como terciopelo en la piel y es bastante agradable yo no noto, o sea, aparte de que te deja la piel como más lisa no noto que cierre poros, ni que difumine líneas, ni nada de eso ¿vale? eso que quede claro trae 15 mililitros y su precio es de unos 10 euros bueno, el de Makeup Forever no os lo he dicho pero ronda los 30 o así y trae 30 también mililitros creo sí, 30 mililitros otra de Sephora es esta yo no sé si la siguen vendiendo porque muchas veces la he visto de liquidación entonces no lo sé, pero bueno esta sí que me gusta bastante hace más o menos el mismo efecto que la otra pero esta a su vez ilumina es una prueba así de rosada ahora os lo voy a enseñar cerca y tiene una textura diferente a la otra es esta de aquí ¿vale? se llama Sublimatriz Primer y es una prebase iluminadora ¿vale? es así como lo veis y como veis pues deja un halo muy bonito y da mucha luminosidad el tacto no es el mismo esta es mucho más como el tacto de una crema hidratante o algo así pero al final también está como muy siliconada el tacto ¿vale? que a mí no se me hace desagradable pero ya os digo que para el día a día no me gusta mucho bueno, el siguiente que os voy a enseñar es este es el Professional y bueno, lo he incluido porque como os he dicho pues os voy a enseñar todas las que tengo no solo las que me gustan y bueno, esta es una muestra una mini talla como lo queráis llamar y bueno este producto es así ¿vale? tiene un tono un tono color piel más o menos un tono beige y el tacto o sea, la textura es la misma que la prebase esta pero lo que hace es borrar los poros ¿vale? como veis, bueno aquí estáis viendo y vale supuestamente te borra los poros pero a mí lo que me hace sí, te deja un tacto muy agradable muy aterciopelado pero lo que me hace es crear muchos residuos en la piel yo no sé si a alguien le pasa pero a mí no me gusta o sea, yo me aplico esto y me aplico la base encima y la base se empieza a mover y se empiezan a hacer cosas raras ¿vale? empiezan a hacerse como grumos y cosas extrañas está en buen estado ¿vale? porque de hecho es que es nueva no es una mini talla que venía en un set de navidad pero ya la había probado con anterioridad y deciros que no que a mí no me gusta a mí no me convence a mí no me convence el profesional leo mucha gente que habla maravillas absolutamente de él pero no es mi caso ¿vale? para mí no me gusta directamente entonces yo no yo no lo compraría son los 30 euros que vale yo no me los gastaría luego ya lo que quedan son iluminadores ¿vale? pero porque también los uso así como a modo de prebase hacen que el maquillaje me dure un poco más o quizás era mi sensación pero bueno como son iluminadores líquidos pues también los he incluido en primer lugar os hablo de este de Flor Mar seguro que habéis oído hablar muchas muchas veces de él trae 30 mililitros bueno y es así ¿vale? es bastante líquido por lo que me gusta y muy jugosito por lo que me gusta mucho para mezclarlo con las bases de hecho solo no me o sea para utilizarlo a modo de iluminar algunas zonas y tal prefiero usar otros que son más densos que este porque fijaos bueno no no creo que se escuche pero es bastante líquido o sea yo no sé si será solo el mío pero es líquido ¿vale? entonces no me fijaos ¿vale? no me termina de convencer la textura tan líquida que tiene para usarlo solo entonces lo mezclo con la base le echo una gotita de iluminador por una gotita de base lo mezclo todo y me lo doy por el rostro y eso sí me gusta muchísimo como queda te da un acabado muy luminoso y además tiene factor de protección bueno los siguientes de los que os voy a hablar son estos archiconocidos por aquí y bueno aunque parezca que está medio gasto es que anda que no me da coraje el envase este porque parece que los llevo usando toda la vida son los iluminadores de Nars los líquidos este es el Copacabana Organs y Laguna esto todavía no lo he usado porque es bastante es bastante marroncito pero es lo que os digo ¿vale? la textura es completamente diferente es líquida pero yo noto que se trabaja mucho mejor ¿vale? no se escurre como el de como el de Flormar para mi gusto ¿vale? y bueno pues este lo usaré más en en invierno o sea en verano este sí que lo llevo usando ya me está encantando y lo mezclo también con la base y como os digo ¿vale? este no se escurre es una textura un poco más no voy a decir sólida porque sólida no es pero para mi es mucho más agradable es muy bonito es el Organs y también le pongo una gotita a la base y yo tengo la sensación de que me dura más hace otro juego a la base y le hace más más confortable no sé en el rostro y el último sí que me gusta usarlo por separado para iluminar ciertas ciertas zonas es el Copacabana y ese es más blanquito como veis y ese también para mezclar con la base está genial y hace que para mi parecer ¿vale? hace que la base me dure más por eso los considero como prebases ya que yo considero como prebase todo lo que lo que uso en ocasiones en ciertas ocasiones especiales que no es de uso diario que no uso o que añado a la base y el último que tengo es este que es el de NYX es el tono Glim Leur y bueno este sí que es mucho más denso se puede apreciar a la vista que es mucho un producto mucho más denso pero decir que os he hecho una review ¿vale? por si alguien tenía curiosidad entre los gums y este ¿vale? para aplicar los iluminadores uso este tipo de brocha una mofeta cortita esa es de chrome la compré en burlesque y bueno yo creo que ya os he hablado de de mis prebases y nada espero que os haya gustado ah bueno os voy a añadir un producto más que aunque no sea una prebase como tal también lo uso para antes del maquillaje y como no sé cómo clasificarlo porque no es un corrector en sí pues lo meto aquí ¿vale? es el Puff Off de Benefit es el de la planchita ¿vale? por ahí sale el producto y pues se aplica en esta zona y deciros que lo considero pues como no es un tratamiento ¿vale? no tiene nada nada de nada que trate la ojera ni nada y yo en sí no tengo ojeras pero sí que se me marcan muchas veces muchos puntitos y hoy por ejemplo lo llevo aplicado y se nota muchísimo el efecto que hace así que nada pues lo considero también como una prebase para las ojeras ¿vale? prebase para para las ojeras para que no se te marquen las líneas no se te marquen los puntitos y aparte el efecto frío que hace es genial entonces pues lo considero una prebase más y nada ya ahora sí os he enseñado todas mis prebases y cositas así para el rostro ¿vale? y ya os enseñaré pues las de las de párpado o sea las de ojos las de labios que las meteré juntas en un vídeo y si tenéis alguna petición de vídeo pues dejádmelo aquí abajo escrito y yo os la hago un besito y hasta el próximo